Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio dos luceros que cuando los abro Perfecto distingo lo negro del blanco Y en el alto cielo su fondo estrellado En las multitudes al hombre y el que amo Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado el oído en todo su ancho Grava noche y día, ríos y canarios Martíos, turbinas, la de dos Chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado la marcha de mis pies cansados Por ellos anduve ciudades y charcos Planas y desiertos, montañas y llanos Y la casa tuya, tu calle y tu patio Gracias a la vida que me ha dado tanto Cuando miro el fruto del cerebro humano Cuando miro al bueno tan lejos del malo Cuando miro al fondo de tus ojos claros Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado la risa y me ha dado el llanto Así yo distingo Dicha de quebranto Los dos materiales que forman mi canto Y el canto de ustedes Que es el mismo canto Y el canto de todos Que es mi propio canto Y el canto de ustedes Que es el mismo canto Gracias a la vida Que me ha dado tanto 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 Que me ha dado tanto